¿Cómo funciona el filtro de Everlasting Upgrade? Se hace con 4 Nether Stars, 4 cristales de Lens y básicamente una Upgrade Base. Entonces este filtro de aquí nos lo vamos a estar equipando en nuestra Backpack. Y lo que hace que esta Backpack sea indestructible. Cuando hablo de indestructible, digo que es resistente al fuego. Vale, voy a intentar quemarla. Como veis, no se quema. Resistente a las explosiones. Voy a explotarlo con un Creeper. No se rompe. Resistente a cualquier elemento que podría destruirla. Incluso el vacío. Y es que en vez de caer, lo que va a hacer va a ser que va a volver a subir. De hecho, si queréis, lo hacemos. Vamos a ir al vacío y vamos a tirar esta Backpack. Ahí está la Bedrock. Vale, estamos en el vacío. Entonces voy a coger esta Backpack, la voy a tirar al vacío. Pumba. Y como veis, flota otra vez hacia arriba. ¿Lo veis? Que no se deja caer. Entonces esto es lo que hace la mejora de Everlasting. Espero que os haya gustado este vídeo.